plantea en su reportaje algunas recomendaciones para estar mejor prevenidos. Dirección regional, ¿no? Pues así, aquí nadie debería tenerlos. La dirección no viene a hacer recesos, ellos acá. Trataron de negar lo evidente, pero las pruebas eran contundentes. BNIs, partidas de nacimiento, certificados de estudio, de todo, pero falso. El corazón del mundo Bamba recibió un duro golpe. Fuera 10 de Girona, Zangaro, en estos momentos la policía se encuentra interviniendo este local. ¿Usted no trabaja en este lado? Yo trabajo en este lado, señorita. ¿El cajón no es tuyo? No, es acá trabajamos otra señorita más, eso no es mío. ¿Usted aquí se falsifican documentos? No. El trabajo policial sorprendió y fragante a esta organización familiar que le daba a cualquier parroquiano el documento de su conferencia. De cobrar una pensión, sacar menores de edad del país, obtener licencias de armas y hasta cambiar de identidad. El país de las maravillas para cualquier delincuente. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibai en la Cantuta, certificado de estudios. El director de la oficina de registros académicos certifica que aquí este señor estudió pedagogía y cultura física, especialidad educación primaria. municipio de Oruro, Bolivia, sección de los registros de estado civil certificado de soltería. O sea, si un extranjero se quiere casar en el Perú. Licencia de combustible, mire el formato que tiene. Está para poder este variega de alfomento. Se intervenió a cuatro cabecillas de la organización y 19 paseros o jaladores que le llaman. ¿Quiénes son los detenidos? Los cabecillas. Los cabecillas. Rolando, presuntamente son Rolando Francisco Landa García, 24 años. El de Polo Rojo. El de Polo Rojo. Edinson Joel Landa García, 22 años. Elini Leiva García. Y Isabel Flore García. Todos familiares. Con documentos falsificados, miles de malhechores se burlan de la ley, haciendo más difícil seguirles el rastro y capturarlos. La inseguridad ciudadana es tremenda. Todos conocemos a una persona que ha sido víctima de un robo o asalto en los últimos meses. A Wendy Ramos jamás podrán robarle la esperanza ni el compromiso social que asumió desde hace varios años un grupo de claus para dar alegría y sonrisa a los desamparados y enfermos a través de su organización Bola Roja, que lamentablemente fue asaltada esta madrugada. A Wendy Ramos le robaron 30 mil soles y así los fondos para lo que sería el Proyecto Belén. Ojalá que vuelva algo, ¿no? Como decíamos, se robaron todo, pero no nos robaron la alegría, ¿no? Necesito recuperar ese dinero, ¿no? Para... Porque es un proyecto lindo, es el dinero para comprar la pintura, para mover las cosas para que los payasos puedan llegar allá y pasar 11 días con esa gente, ¿no? Pero, ¿qué consuelo le queda a los que pierden un ser querido, víctima de la inseguridad ciudadana? John Anthony Meléndez León tenía 32 años. Era abogado, padre y esposo. En vísperas del Día de la Madre, escuchó los gritos de su vecino que estaba siendo asaltado frente a su esposa e hijos. Los ladrones apuntaron directamente a uno de los hijos de Chilet para lograr amedrentarlo. Fue entonces que sin pensarlo dos veces, John Meléndez se abalanzó sobre el arma y los asaltantes no dudaron en dispararle en la pierna, el brazo y el abdomen. Un excelente persona, un excelente padre, esposo, porque cuando las pocas veces que yo he llegado acá, él se iba a recoger a su señora con su hijito. Un sujeto inconsciente, aparentemente borracho en pleno corazón de San Isidro. Este hombre se le acerca y parece interesado en su salud. Alto, no crea en su buena fe, solo está esperando la oportunidad para bolsiquearlo. Mire cómo rebusca los bolsillos y se detiene nuevamente a chequear su salud cuando esta mujer se detiene a observarlo. Se va, continúa el atraco. Este otro video nos muestra la facilidad con la que dos maleantes trepan un muro de dos metros de alto para cometer un delito. Las cámaras de vigilancia permiten captar situaciones peligrosas al momento que suceden y controlarlas. Cada distrito invierte un porcentaje importante de su presupuesto en el tema, pero parecería que los ladrones no se desaniman por el hecho de quedar registrados para la posteridad. Tres delincuentes ingresaron a la joyería Diamante Perú en Miraflores. Protegieron sus identidades con chullos, gorros y lentes, pero dejaron huellas. La tienda llevaba hora y media cerrada cuando comenzó el atraco. Forzaron cerraduras, rompen vidrios. Las cerraduras de nuestro local, pero no están de la galería forzadas. Entonces, se me extrañó esa cómo entraron a la galería. La banda denominada Los Cerrajeros conocía de las alarmas y las hizo sonar en días previos para medir cuánto tiempo demoraba en llegar el serenazgo, la policía y el personal de la joyería. Por eso, solo tardaron cinco minutos. Nosotros reclamamos que nos pongan un sistema de cámaras, de video a la municipalidad. No existen cámaras. Bueno, no las conozco, al menos si es que las hay, no las hay. Si las hubiera, entonces que nos den el video de cómo salieron por la calle, de cómo salieron por la avenida La Paz. Gerardo Sela ha invertido muchísimo dinero en su sistema de seguridad. Sabe que su profesión de gemólogo lo expone a los delincuentes, pero pide mayor atención a la zona. En los últimos seis meses, tres joyerías ya han sido asaltadas. Se siente un poco frustrado cuando usted se protege e invierte. Y, por ejemplo, llega La Paz y no hay cámaras, sabiendo la cantidad de joyerías que hay. Bueno, obvio, sí, pero no puedo derrumbarme. De verdad, en el momento que me entré, me he impactado, me ha dolido. La primera noche no he podido dormir bien. ¿Qué alternativa nos deja la creciente inseguridad ciudadana? Algunos proponen la autodefensa. Y como las mujeres somos un blanco atractivo para los ladrones comunes, decidimos tomar acción y protegernos. El que viene también a dereerse no sabe cómo se hace esa actitud. Ese factor sorpresa también como que lo saca de cuadro, y puede sorprenderlo como para que tú puedas tomar distancia y salir de la situación de riesgo. Juan Rubino es profesor de artes marciales en la Academia Black Dragons. Allí se ofrece un curso especializado en defensa personal para mujeres. Cualquier cosa que podemos tener en el momento es un arma, ¿no? Ya tengamos una lima, una colonia, un perfume, que podemos introducirlo a los ojos, el llavero. Ya puede ser con las suyas, a la altura de los ojos, golpe martillo al tabique, la nariz, palma abierta a los oídos, golpe a la garganta, golpe a los genitales, ¿no? Ahora también, si están con tacos, pueden pisar con el taco. Imaginen que su atacante la quiere acogotar. De repente, intenta ahorcarla. Un secuestro al paso y la sujetan del brazo. No creo ser con la policía de Don Juan, no creo ser con el tubo de mujeres. Todas estas técnicas no requieren fuerza, solo tranquilidad, Y no pretenden reducir al delincuente, sino solo crear una oportunidad para ponernos a salvo. Recomendaciones son muchas. Una está orientada a controlar a los temibles marcas. No retirar fuertes sumas de dinero de los bancos. Este joven fue víctima junto a su madre de los peligrosos marcas. Fue cerca al cruce de los girones Cusco y la Libertad en Magdalena, de un auto plomo de lunas polarizadas, le cerró el paso. Doña María Escobar Quinto, de 74 años, retiró 3.000 euros de un banco en San Isidro. Ante el atraco intentó proteger el dinero, lo que desató la ira de los sanguinarios delincuentes, que casi la matan. Como no tenían la plata, se fueron a su mamá. Y la señora no tenía la plata. Como la señora no soltaba el paquete que tenía, le metieron un balazo. Son las imágenes de la captura a una importante banda de microcomercializadores de droga en el cercado de Lima. El chino lideraba esta organización que abastece a miles de adictos de la capital. Se ha comprobado que los denominados robos al paso de carteras y celulares tienen como finalidad obtener dinero rápido para comprar droga. Un adicto gasta hasta 40 soles diarios. Este joven universitario camina entre la gente sin preocupación hasta que descubre que ha perdido una de sus pertenencias. Observe el juego de manos de este sujeto, que se ubica a su costado y que en solo un segundo logra arrebatarle el celular. El joven se percató del robo, pero no tanto como para reconocer al culpable. Incrédulo mira alrededor y pasa adelante del delincuente y observa como si nada. Estuvimos patrullando con el escuadrón de emergencias. Ingresamos a la central 105 y observamos cómo se monitorea la ciudad. Son miles de cámaras vigilantes que captan imágenes como estas. A este borracho no era suficiente robarle. Mejor secuestrarlo al paso. Usted ya lo sabe, la ciudad está peligrosa. Solo nos queda ser precavidos y esperar que la situación cambie. Mientras, a cuidarnos como podamos. Más información www.más 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 información www.m